Hoy quedaron en la historia. Este partido quedó en la historia independiente, en la historia negra independiente. Hoy quedará como aquella derrota frente a Almirante Brown, el empate con Ernesto Cronar Moldes, como aquel partido contra Blonda Drogué. Hoy quedó en la historia independiente porque como equipo, este equipo, hoy murió. Podrán hacer otros, pero hoy hay un equipo que murió. Un saludo para todos los que están del otro lado. Triste, preocupado, con mucha bronca. Yo hace rato no descubro nada, les vengo contando, les vengo, al menos desde mi óptica, explicando que en este fútbol argentino, donde reina la irregularidad, hoy era una gran oportunidad como equipo para independiente, enfrentando un riestra nuevito en el fútbol, grande. Una gran oportunidad para pararse, para plantarse y decir, en el tramo final del campeonato, de esta Copa de la Liga, con este formato que te invita a todo, tenés la oportunidad para decir, sí, yo quiero ir por más, yo soy más, hoy soy candidato. Con riestra acá. Con riestra acá. Yo soy candidato. Hoy gano, hoy gano, me planto. Hablen de mí. Ojo con el independiente de TV. Hablen de mí. Somos esto. Hoy independiente jugó un partido lamentable donde todos fueron responsables. Desde el técnico hasta el último futbolista que entró al campo de juego. Donde todo lo que había que hacerse para perder, se hizo. Y donde no se hizo nada para ganar. Ni antes, ni durante el partido. Un desastre por donde se lo mire. Un caos total. E insisto con algo que digo en el comienzo del video. Hay un equipo que conocimos hasta hoy que murió. Si el viernes aparece otra cosa, será un equipo nuevo. De espíritu, de juego, desde la individualidad. Con un entrenador que también murió con cierta forma de ver el fútbol hoy. Porque el técnico, lo que pasó hoy, tiene su grado de responsabilidad. Después vamos a discutir. Ponganme en los comentarios. ¿Fueron los jugadores? ¿Fueron el entrenador? Algunos van por el lado de la cama. Yo esas cosas, hoy no las veo. Pero jugó mal independiente. E hizo todo para perderlo. Y no hizo nada para ganarlo. A ver. ¿Cuánto necesitas saber que Neves solo en el medio no puede jugar? Solo si subestimas el partido. O si es una pésima lectura del juego. Porque Esteves no es Esteves. Esteves, Kiesa, y todo el cuerpo técnico. Muchachos. Era Saltita. Perdón. Era Tata Martínez. No Neves. No es tan complejo. Riestra no se caracteriza por sus transiciones prolijas y rápidas. Por ser un equipo con una alta precisión en velocidad. Riestra te mata. Juega eso y te muerde el medio. Y no ganaste una pelota de vida porque vos creíste que con eso te alcanzaba para ganar. Pésima la lectura de jugar con Cinco. Pésima la lectura de jugar con Neves. Y el rendimiento individual de los futbolistas que pasearon por la cancha. Ya no quiere usar más el dicho de los zapatitos blancos. Los tienen que prender fuego los zapatitos blancos porque hoy lo volvieron a usar todo el partido cuando se suponía que jugamos con el mejor equipo de la Argentina que es River y durante un tiempo lo agarraste del cuello y le pegaste piñas por todos lados con fútbol. Por eso lo coincido cuando dicen que este equipo es un desastre. Hoy fue más que un desastre. Pero el equipo jugó otra cosa. Lo que no tengo explicación es por qué sube y baja. Contra el mejor sube contra el peor baja. Inentendible, de loco. Para el psicólogo. Este equipo para el psicólogo. Hoy fue un desastre independiente de principio a fin. Por un partido que estaba pero cantado y que jugamos el ritmo de Riestra. ¿Qué quiso Riestra? Que la tenga Costa. Que juegue Costa para guilar. Y así fue todo el primer tiempo. Y no ganamos un rebote. Y no tuvimos una jugada asociada en todo el partido. Alguna por allá. Jugaron todos mal. No se salva nadie hoy. Nadie. Nadie. Del primer al último. Un desastre. Y el técnico con una pésima lectura del partido. Con cambios inentendibles también. Con jugadores que no gravitaron y lo dejó en cancha. Hoy Saltita González que tiene esa característica que no entiendo. De ser el mejor a ser el peor en un tiempo. Ahora, era Mancuello. No era él el que tenía que salir. ¿No te diste cuenta cuando entró el Tata Martínez? Que corregiste en parte eso que habías perdido en el medio con la presencia de Marcones. Que Martínez empezó a ganar cierto duelo y ya no era tan fácil para Riestra. Con nada Riestra. Con nada. Porque de Riestra hay nada. Pero vos fuiste menos que nada. Por eso, más allá de hablar de este retroceso como independiente como equipo, hoy hay un equipo independiente que se murió. Que no existe más. Y TV tiene que como equipo hacer que independiente nazca otra vez. Nada de lo que tuviste sirvió. Nada. Hay que empezar de nuevo. Y el viernes con la Ferrer tenés un partido igual a este. Igual. Igual. Ahora, ¿me explicás cuál es el motivo para no entregarte por completo en la víspera de una clasificación de una copa que puede ganar cualquiera porque este campeonato lo puede ganar cualquiera? Inclusive vos. Entonces, ¿sabés qué? Este independiente no merece clasificar. Es mentira que es candidato. Es mentira que está plantado de acá para adelante para ser uno de los equipos serios del fútbol argentino. Verso. Verso. Un equipo que es eso no hace esto. No lo hace. Yo podría ir rendimiento individual, lazo muy mal, Aguilar un desastre. Todos. Hoy todos. Ábalos también. Pero el problema es mucho más profundo que la individualidad. Es esta ciclotimia permanente de jugar un partido bien y un partido mal. Hoy no tocaste fondo. Hoy de tocar tanto al fondo te fuiste del otro lado del nuevo terráqueo. Hoy desapareciste. Hoy moriste como equipo. Hoy moriste como equipo. Hoy moriste como equipo porque no hay nada después de esto. ¿Qué peor te puede pasar que esto? En el sentido figurado como equipo, como colectivo. Entonces, más allá de las posturas después del partido en el que Tevez no quiere hablar enojado y los jugadores también. Alguien tiene que explicar qué pasó acá. Yo entiendo que el entrenador, para no decir una barbaridad, bueno, se cuida. Está bien que pase el tiempo. En algún momento hay que explicar lo que vimos. No para el periodismo, ¿eh? Para la sociedad independiente. Para el hincha, para el socio, para el que confía, para el que en algún momento se abrazó a este equipo. Alguien le tiene que explicar qué pasó acá. Porque no se entiende independiente que juega con el mejor de la Argentina, con el campeón de la Supercopa Argentina, mostrando fútbol, porque no es que es un chabullo mío, y con Riestra juega así. Subestimando, creyendo que lo ganaba porque sí. Pensando que... Mirá el contexto, mirá dónde estamos, mirá. ¿Cómo no vas a meter en esta cancha? ¿Vos pretendés jugar a qué? A independiente... ¿Acá? ¿A qué? A Tomá, a Abril, abro botín derecho... No. Acá también tenés que meter. Porque lo único que sabe hacer Riestra es meter. Y no lo viste. No lo vio ni Teve, ni los ayudantes de campo, ni el equipo que tiene, ni nadie. Nadie vio que acá también se gana con eso. Y me pusiste una línea de cinco, Teve, y me lo dejaste solo a Neve. Solo. Bueno, Neve jugó muy mal, pero el esquema fue un desastre. Fue un desastre. Inentendible. Yo insisto con esto que digo. Espero mucho en los comentarios de ustedes hoy, ¿eh? Me van a servir para entender un poco mientras los mosquitos me asesinan, pero nos vamos a esta cancha con una certeza. hoy independiente como equipo murió. Podrá formar otro con otra fisonomía, con otro corazón, con otro espíritu. Este equipo hoy acá boleta. Boleta. Los cambios no cambiaron nada, salvo lo del Tata un poquito. Tolosa, Ruiz, casi. Hasta ahí la jugó mal. Hasta ahí la jugó mal, muchacho. Preocupadísimo por este presente independiente. ¿Cuánto tenemos, Polito? 9 de 40. No hay mucha explicación más que testa. Te bronca y espero explicación. hoy si Tevez estuviera mucho más liviano en el rendimiento, hoy es un resultado saca técnico, esto no es nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Independiente después me hace un partido como el de River. Entonces yo quiero una explicación de por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? Suscríbanse al canal, denle like, como siempre, y espero sus comentarios. Noche negra. Desastre. Quedaron en la historia.